Déjenme duerme por mi vida, que yo trago en tu descanso por mi vida. Trabajando, sí. Trabajando por amerte. Trabajando, sí. Trabajando y no les pagan. Trabajando, sí. Atenritos y chiquitos. Trabajando, sí. Te voy a traer muchos regalos para ti. Te voy a traer carne de cerdo para ti. Te voy a traer con mis espaldas. Si tengo tu boca, viene el diablo ya y voy. Me coge la patina. La tienda, la tienda, la tienda. Me duele, tu grito. Mi mamá está en el campo, tu grito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!